Lo que buscaba en ti Era felicidad en tiempo real Lo que mi ex no tenía Lo que buscaba en ti Era una relación en armonía Esa sonrisa al despertar Tus besos y tu compañía Lo que buscaba en ti Era amor verdadero Un te amo, un te quiero Que saliera de tu alma Lo que buscaba en ti Era la verdad, no la mentira No fuiste lo que yo esperaba Me dabas la espalda cuando te buscaba Lo que buscaba en ti Era una nueva vida Tú me la prometiste Pero solo te reíste De mí Lo que buscaba en ti No lo pude encontrar Por eso en momentos me viste llorar Maldita mi sonrisa que duró unos días Porque yo pensaba que tú me querías Lo que buscaba en ti Eran buenos momentos Pero eso no pasó Nunca hubo buenos tiempos Por eso terminamos hace algunos días En ti buscaba amor Pero no tenías O no sentías Lo que buscaba en ti No lo pude encontrar Por eso en momentos me viste llorar Maldita mi sonrisa Que duró unos días Porque yo pensaba que tú me querías Lo que buscaba en ti Eran buenos momentos Pero eso no pasó Nunca hubo buenos tiempos Por eso terminamos hace algunos días En ti buscaba amor Pero no tenías No sentías Y descubrí que amar así Como te amé No es lo mejor Que fue un error Haber creído en ti también Porque en tus besos No había miel Un viernes diferente Para todos ustedes Suscríbanse 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 No hay No hay No hay No hay No hay No hay